Mientras el montaje del anillo va tomando forma, en la planta principal están pintando las secciones de la torre. De hecho, dos capas de pintura. Es una operación impresionante. Ha llegado el momento de la verdad. ¿Cómo se construye una grúa? Levantar una estructura semejante es más fácil de lo que parece. La construcción se acaba en solo una sola vez.